¿Qué pasa homifelas? Bienvenidos a mi canal. He querido romper un poco con el monotema de los tatuajes. Entiendo que los tatuajes van a ser una constante en este canal, pero no quiero encasillarme en eso y sacar un montón de contenido sobre tatuaje una y otra vez. Primero, porque no es mi intención. Segundo, porque me gustaría más hablar de otros temas que ya iré soltando poco a poco en el canal. Y qué mejor momento para empezar a meterlos que desde el principio, ¿no? Me habéis preguntado por qué he visto como visto y cómo vestir como me visto. ¿Por qué he visto como visto y cómo vestir como me visto? Lo que pretendo explicaros es un poco mi historia con la moda y mi experiencia a la hora de vestir y a la hora de forjar un estilo, por así decirlo. Cómo conseguir tener un estilo propio. Tocar esos temas desde mi experiencia personal. Es todo subjetivo y no estoy aquí intentando darle lecciones de cómo vestir a nadie. Simplemente veo que hay gente que le interesa mucho la ropa que llevo, cómo la llevo. En general, todo lo que es el cómputo global de mi estética. Y he querido abordar esto en este vídeo. Así que ya no os voy a dar más explicaciones de por qué voy a hacer este vídeo. Y voy a empezar con él. Por cierto, si no me conoces, mi nombre es René. Soy de Coruña, pero vivo en Helsinki. Y tengo un Instagram en el que subo fotos mías mirando hacia un lado. Mirando de frente con la cara así. Y poniéndome esta mano porque me encanta cómo me ha quedado así en la cara. Así que si te interesa seguirme y ver cómo subo fotos diariamente y memes en mi historia, os dejo el Instagram por aquí o por aquí. Es René ZZ. Y si os gusta lo que veis en este canal, suscribíos y dadle like. Vamos a empezar. Este soy yo de pequeño. Lo que quiere decir que desde que he nacido tengo fotos con diferentes outfits que desde mi punto de vista ahora, unos cuantos años más tarde, me parecen increíbles. Entonces digamos que mi pasión, interés por la moda creció ya desde que yo era un edé, por decirlo así. Y es gracias a mi madre porque mi madre ya tenía ese interés y me lo transmitió a mí. La verdad no lo sé, si mi madre no hubiese tenido ese interés, si yo lo hubiese desarrollado igualmente. Pero como no lo vamos a saber nunca, pues no importa. Eso se suma también a mi curiosidad por lo raro y lo distinto y lo que da la nota que desde que soy pequeño, pues ya antes de tener 8 o 10 años, estaba leyendo cómics de anime y viendo un montón de películas de ciencia ficción porque me fascinaban los monstruos, que tenía unos gustos bastante peculiares ya desde pequeño. Y aquí no me las quiero dar de raro ni nada, simplemente estoy contando lo que yo era de pequeño. Venga, bro, venga, venga, marihuana. Escoña, no me estoy enfadando. Vale, René, pero ¿dónde compras tu ropa? ¿Dónde compras tus pantalones? ¿Y dónde compras tus camisas? Porque quiero copiártelas. Yo lo que quiero es daros los recursos y las herramientas necesarias para que podáis vosotros construir vuestro propio estilo, vestir como os apetezca vestir, porque eso se trata este vídeo. Lo importante es que hagáis lo que os dé la gana, esa es la premisa. Pero ya sabéis lo que dice la famosa frase de Lina Morgan, dale a un pez un hombre y comerá por un día, dale a tu cuerpo alegría macarena y verás que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Entonces eso es un poco lo que yo os quiero explicar. Os quiero explicar la historia de mi vida para que os aburráis tanto que se os quiten las ganas de vestir y de vivir en general. Es broma otra vez. Vamos con lo que nos compete. Voy a resumir esto lo máximo posible porque no quiero parecer Jordan Peterson con sus ponencias de dos horas y media sobre la introducción a las series bíblicas. ¿Por qué quieres hacerlo? Cuando empecé en el instituto mi madre seguía comprándome la ropa, básicamente, porque yo de aquella era un chaval gordito, tenía brackets en los dientes, tenía el pelo largo pero como muy grasiento y al mismo tiempo vestía de una manera bastante peculiar, ¿no? O sea, podríamos decir que es peculiar porque a mí ya me gustaba lo distinto pero simplemente no sabía cómo combinarlo o cómo llevarlo. Se podría decir que yo era un auténtico hortera. O sea, el auténtico hortera can. Recuerdo tener una bomber parcheada, una bomber naranja, hiperinflada, llena de parches. Recuerdo tener también unos pantalones de camuflaje, o sea, unos pantalones mimetizados pero con parches de color vaquero, parches denim. O sea, que más hortera que eso no puede ser. Ah, bueno, sí. Unas zapas, unas bambas, unas sneakers blancas con cordones plateados y motivos dorados. O sea, impresionante. A día de hoy le sacaría mucho partido a ese tipo de prendas pero de aquella yo lo que hacía era ponérmelas todas a la vez e ir a un instituto público lleno de... Lo que no sé es cómo estoy vivo a día de hoy pero eso significa que funcionó. La gente me tenía respeto porque veían que me daba igual todo y que no me importaba morir. La seguridad en uno mismo siempre es importante, aunque no la tengas. Simplemente haz lo que quieras hacer en el momento que quieras hacerlo mientras eso no sea una completa estupidez que te vaya a arruinar la vida. Si tienes una idea y crees que es buena, hazla. O intenta hacerlo. Y ya verás cómo no te vas a arrepentir. Bueno, esto probablemente lo quite porque no va de soltera. Lo que pasa es que a los 14 años ya me empecé a rayar un poco porque yo lo que hacía era ponerme todas las excentricidades que mi madre me compraba lo cual me parecía la hostia pero me faltaba un poco como de significado, ¿no? De propósito. Y ahí fue cuando yo ya había empezado a escuchar metal, música metal moderna y a los 14 ya empecé a enterarme de lo que me gustaba y empecé a descubrir grupos como Tribune, como Park With Drive, As Blood Runs Black. Menudo grupazo, menudo discazo, el La League Ancesto, como coño se llama. Esos grupos tampoco tenían una estética homogénea, ¿no? Era como que eran gente normal con unos cuantos tattoos y ya está. Pero luego había esta otra vertiente del metal moderno que eran, bueno, lo que se le consideraba emo, que no es el género emo, pero es algo que todo el mundo le llamó emo, que son estos grupos tipo Silverstein, Haze the Day, Bless the Fall y Bullet for My Valentine. Y claro, descubrí todos esos grupos y aparte de que me gustó ese lado más emocional de la música metal, descubrí que todos llevaban como una estética similar, que era pantalones pitillo, pelo largo y liso normalmente a poder ser, ropa como muy negra, cosas como muy oscuras, pero al mismo tiempo que se veían frescas, porque a mí la estética gótica nunca me interesó, por ejemplo, y mis amigos en esa época escuchaban grunge o heavy metal. Ese es heavy metal. Adelante. Entonces ellos vestían, pues, o eran heavys o eran tirados, los que le llamábamos tirados mugrosos. Pues estilo grunge, como el Kurt Cobain. Kurt Cobain. Y nada, yo ahora estaba un poco perdido, porque a mí no me gustaba esa estética rancia y empecé a interesarme por esta estética emo y ahí es donde encontré mi estética, porque la música me volvía loco y la estética se correspondía mucho con la idea que yo tenía de mí mismo. Siempre he sido una persona como hipersensible, con unos gustos bastante heterogéneos. Me pueden gustar muchas cosas que realmente no tienen ninguna relación entre sí. Yo dije, vale, esta es mi peña. Vale, René, pero ¿dónde compras tu ropa? ¿Dónde compras tus pantalones? ¿Y dónde compras tus camisas? Porque quiero copiártelas. Contré esta vaina del emo y todo el rollo pitillero y de rotos y negro, pues me mantuve muchísimos años fiel a esa estética porque era algo que me representaba. Al mismo tiempo empecé con mi primer grupo de música y me mantuve en la escena underground musical del metal durante unos 10 años, de los 13 a los 23 más o menos. Y a los 23 fue cuando me mudé a Barcelona. Mi grupo se deshizo, me mudé a Barcelona y empecé una vida nueva. Barcelona es una ciudad que tiene como muchos... Hay mucha variedad de todo, de lo bueno y de lo malo. Entonces yo me mudé allí con una identidad que era el René relacionado con el metal, el René que había estado en grupos, el René de Throws. Throws es mi grupo, ya os lo enseñaré. Y cuando llegué allí me di cuenta de que nada de eso era real. Era algo que pertenecía al pasado que ya no tenía ningún tipo de importancia. Aún así me aferré a eso durante muchos años porque una vez tienes una identidad te cuesta un poco deshacerte de ella. Si quieres llegar a otro lugar, evolucionar o rehacer tu vida. Siempre te quieres agarrar un poco a lo que eras o al menos a lo que tú creías que eras. Ya hablaremos de eso en otro episodio de este canal. Y lo que quiero explicar con esto es que llegando a Barcelona tuve unos años en los que yo seguí que era mi estilo. Y ahí fue cuando conocí a mi amigo Salva. Que mi amigo Salva ha sido siempre una gran inspiración para mí a nivel estilístico. Porque es un tío que ha estudiado moda y antes de estudiar moda es un tío que siempre le ha interesado mucho la estética y las tendencias. Entonces él como que me iluminó y me enseñó a apreciar la gran variedad de tendencias que existen y cómo funcionan cada una de esas tendencias y por qué se han creado, qué tipo de personas pues siguen ese tipo de tendencias. Y conocer a Salva para mí fue como una apertura de mente brutal. Y ahí me distancié un poco más de los pantalones pitillo, de tanto negro y de tanta estética metal moderno para empezar a experimentar mucho más. Empecé a tirarte estampados florales a fuego. O sea, una época en la que toda mi ropa eran estampados florales. Era una locura eso. Tenía cosas guapísimas ahí dentro, hay que decirlo. Y empecé también a probar colores que hacía años que no me ponía, como el rosa o el amarillo. Empecé a tirar a un toque un poco más sport porque también fue como el auge del trap en el 2014 y en Barcelona eso pegó fortísimo. Ahí tuve mi época del rosa total también. Mi época de hacer ropa con DPCM, que hicimos dos colecciones, The Inside y The Still Life. Era una época como muy nihilista, existencial, en la que yo no me encontraba muy bien. De hecho, me encontraba bastante mal. Y ahora con perspectiva lo pienso y digo, estaba mucho peor de lo que yo pensaba en ese momento. Entonces como que intentaba contrastar eso, vistiéndome con muchos colores, muchas flores y haciendo ropa, pues eso, muy colorista y con muchos mensajes, ¿no? Como un poco para intentar expresar toda esa ansiedad que tenía en mi interior. Es que soy un emo y siempre lo seré. Es que no hay otra. Yo lo siento, chicos, pero es que voy a tener 40 años y seguiré con esa vaina. Ya no llevo flequillo, ya no me pongo el eyeliner y ya no me llames Tronco, porque ya no fumo canutos. Lo siento, Tronco. No me llames Tronco. Ya no fumo canutos. Oh, ya está. Hemos llegado, venga. Hemos llegado a la última etapa de mi vida, que es la etapa de ahora, la etapa actual. Y es la etapa que deduzco que a todos os gusta, porque cuando me vestía como un payaso floreado no me seguían 38.000 personas en Instagram, y a día de hoy sí. Entonces deduzco que de esas 38.000 personas unos cuantos miles al menos les gusta como visto. Y yo lo agradezco. Estoy en el punto álgido de mi vida a nivel todo, pero a nivel estilo también. Y no lo digo por fliparme aquí, lo digo porque es que acabáis de ver mis anteriores estilos. Y evidentemente un estilo, cuando lo descontextualiza, se pierden todos los matices y las motivaciones de ese estilo en determinada época. Por lo tanto, al descontextualizarlo, pierde totalmente la coherencia. Y por eso nos hace gracia, por eso nos da vergüenza. A mí no me da vergüenza mi pasado, a mí me encanta mi pasado, porque me veo vestido y me acuerdo por qué lo hacía, y me acuerdo cuáles eran mis motivaciones para vestirme así y mis referentes. Entonces, ahora no me vestiría así, pero yo no siento vergüenza, porque es que realmente me gusta haber sido capaz de vestirme o actuar como siempre he querido en el momento en el que yo he querido. Y eso es muy importante. Y si no has hecho eso a lo largo de tu vida, si siempre te has cohibido a nivel vestirte de ah, me gustaría ponerme estos pantalones, pero fijo que la gente se ríe de mí, o ah, me gustaría vestirme como este tío que sigo en Instagram, pero claro, a mí no me va a quedar bien. Tío, si no lo has hecho hasta ahora, o sea, si ni siquiera has empezado, si ni siquiera lo has intentado por miedo, es buen momento para empezar. Porque lo vas a acabar haciendo tarde o temprano, o vas a morir infeliz. Y todo lo que creemos que son consecuencias negativas de hacer lo que queremos hacer en el momento en el que queremos hacerlo, obviamente si quieres matar a alguien, no estoy hablando de eso, estoy hablando de vestirse, estoy hablando de empezar a hacer ballet, empezar a hacer crossfit, mudarte a otro país, empezar una vida nueva, hablo de ese tipo de cosas que en principio no le hacen daño a nadie y son cortes en nuestra vida que necesitamos para evolucionar. Si no lo has hecho hasta ahora, planteate realmente hacerlo. Las consecuencias negativas no son más que las que nosotros creemos que van a ser, que es, se van a reír de mí, ¿quién se va a reír de ti? O voy a sentir vergüenza en unos años. ¿A qué vas a sentir vergüenza, tío? Si realmente es lo que te apetece hacer. Y si en algún momento sientes vergüenza, ya hay cosas que he hecho a lo largo de mi vida que igual un poco de vergüenzilla sí que me dan, ¿no? Pero es tan fácil como racionalizarlas y entenderlas. Es como casi, como que entrañable, ¿no? Ese yo del pasado, mira lo que confundido estaba en este momento que quería hacer esto y míralo, ¿sabes? Estaba haciendo esto otro. Es pasárselo bien, tío. Y la vida no es tan larga, entonces hay que pasárselo bien y hay que disfrutarlo y hay que hacer lo que uno quiere hacer. Pero sobre todo a nivel estilo, a nivel moda, a nivel tendencias, haz lo que quieras. Vístete como quieras. Vestir es un arte y con ello te expresas y con ello le estás mostrando algo al mundo y lo más importante, te estás demostrando algo a ti mismo. Se me acaba de ir la pinta. Tú como hombre, te puede gustar más este estilo, puede ser más heavy, puede ser más street, puede ser más hip-hop, puede ser más sport, puede ser más clásico, puede ser más victoriano, si quieres. Pero como realmente te vas a ver guapo siempre, que rara vez fallará, es con una camisa y unos pantalones. Unos pantalones sencillos, pero que te queden bien. Y unos zapatos. No conozco a nadie, ninguno de mis amigos, que se ponga una camisa, unos pantalones y unos zapatos y diga, coño, tío, vuelve a vestirte como te vistes siempre, que te queda mucho mejor. También depende qué zapatos, qué camisa y qué pantalones, pero bueno, la teoría es esa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que mi estilo ahora es un poco más así. Yo me acuerdo cuando mi madre me decía eso, cuando me veía ahí con una sudadera, con doble manga, super oversize y unos pantalones con estampados de pepinillos y unas I3 de Yohi Yamamoto en plan, con bulsos en los pies y las dilataciones de 40 y el pelo largo. Mi madre me decía cosas como, si vestieses más como un chico estaría más guapo. Aunque mi madre siempre me ha respetado, pero que ella me daba consejos y era en plan, sí, probablemente. Y yo lo entendía, decía, sí, ahora mismo me pongo una camisa así elegante y unos pantalones vaqueros normales y estaría como más guapo, como más presentable. Pero no era lo que me apetecía en ese momento, por eso no lo hice. Pero ahora sí. Lo que os quiero explicar de este nuevo estilo es que mi novia me ayudó mucho a dejar esa etapa tan emo y tan metal y tan pitillera y tan oscura y tan de rotos y parches para ir a una etapa mucho más mínima. Adapté un estilo más clásico con influencias de los 70 y de los 80. Influencias de todo, porque realmente es que pico de aquí, pico de allá y no, tampoco tengo una franja temporal en la que yo me base para vestirme, ¿sabes? Simplemente cojo cosas de aquí y de allí que me gusten. Pero sí que muchas de esas cosas son inspiradas en los 70 o en los 80, pero también mezclo cosas más modernas. Y todo muy minimal. He dejado los parches, he dejado los rotos y he dejado los logos y el exceso de tipografías y prints en la ropa. Que igualmente la moda es cíclica y las tendencias también. Entonces van y vienen y tú no tienes que ir con ellas. Simplemente ellas pasan por delante de ti. Es como un buffet de estos que tienes desde sushi hasta filetes empanados, y pescado y de todo. Tú tienes allí para elegir y puedes comer todo lo que quieras, tú decides. Ahora, a día de hoy, visto con muchísimas camisas, estas camisas las podéis encontrar en tiendas de segunda mano. Es lo que os recomiendo. Recomendaría tiendas como ASOS, que es un multimarca que si no la conocéis, pues echarle un ojo y si la conocéis, que probablemente sí, pues es una tienda multimarca online en la que hay un montón de marcas y ellos tienen su propia marca y más o menos van al día con las tendencias y las cosillas. Yo allí compro de vez en cuando, a pesar de que sean unos ladrones. ASOS, ladrones, devuélvedme el dinero del pedido que devuelvís. Pero lo que os recomiendo sobre todo es hacer una búsqueda de tiendas de segunda mano que haya en vuestra ciudad o en la ciudad más cercana y dedicaros una tarde a ir con una amiga o con un amigo que más o menos entienda de ropa o con otro amigo que no entienda pero que ambos queráis echar un ojo y miráis todo lo que hay allí. Es lo bonito en las tiendas de segunda mano que son baratas, hay una variedad de cosas brutal y encima son más o menos exclusivas porque tú vas a Zara y te compras una camisa que te gusta y guay, has triunfado. Pero esa camisa la van a tener literalmente 3 millones de personas más. Entonces no sé hasta qué punto te interesa el tener un poco de exclusividad con las cosas que llevas pero lo bueno de una tienda de segunda mano es que probablemente lo que te compres nadie más lo pueda comprar. Encuentras ahí unas cosas que dices tú esto lo ha llevado un abuelo hace 40 años ya ha quedado con un armario abandonado y ahora pues está aquí a la venta por 5 euros y te lo llevas y es que te lo gozas porque queda bien. Esta camisa me ha costado me ha costado cara pasar de segunda mano y fueron 19 euros y está guapísima es que tiene unas texturas unos acabados y una mezcla de todo que es aparte de que es comodísima esta camisa te la saca Valenciaga a día de hoy o te la saca una marca que esté ahí potente es que te va a valer 450 euros mínimo si tienes 450 euros para gastar ahí dale pero si no lo que os recomiendo es buscar tiendas vintage o tiendas de segunda mano que es lo mismo y pasaros por allí y gozaroslo al principio os agobiaréis si no estáis acostumbrados a eso porque huele mal esas tiendas huelen como acerrado y hay muchas cosas satura yo toda mi ropa la pillo de ahí y de vez en cuando sí que me pillo mis prendas de primera mano es decir de vez en cuando sí que me dejo la pasta en un chaquetón o en una camisa que veo en otra tienda también podéis ir por otras tiendas es que al final yo he aprendido a vestir mirando tiendas o sea a mí nadie me ha enseñado nadie me ha dado un itinerario yo he buscado por internet dónde comprar esto dónde comprar lo otro en tu ciudad miras qué tiendas tienen ropa ves qué marcas tienen esas tiendas apuntas la marca miras en casa qué marca es de dónde es qué hacen y así vas haciéndote un archivito mental de cosillas que te molan y poco a poco pues vas añadiendo recomiendo comprar unos básicos una camiseta blanca camiseta negra y con camisas igual una camisa blanca y una camisa negra siempre os van a dar juego unos pantalones vaqueros yo tengo estos de pana negros no sé si se ven que la verdad o sea son cómodos y le dan así como un toque muy clásico de abuelo y a mí me mola mucho yo como le digo a mis colegas de coña a mí ahora me gusta vestir como un abuelo pero siendo joven y tatuado lo cual crea un contraste y un discurso completamente distinto ¡JOOOOOO! que pesado estoy con esto me callo la boca porque no es normal lo pesado que soy o sea normal que me acabas haciendo youtuber espero que os haya gustado muchísimo el vídeo pero muchísimo en plan que lo hayáis flipado rollo que digáis termine el vídeo y digáis ¡FUAH! es que me voy a ir a comprar ahora pues un montón de cosas vintage que huelen a culo sudado mmm que ganas chicos os voy a pedir un like es que me hace mucha gracia lo de pedir un like pero en serio dadme un like y sobre todo si no te has suscrito al canal suscríbete ahora suscríbete y dale a la campana porque así te notifica todos los vídeos que voy subiendo con esto espero no haberme dejado nada espero que haya sido mínimamente didáctico que hayáis aprendido algo o que al menos os lo hayáis pasado bien con los chistes que cuento porque soy muy gracioso bueno me callo ya venga chavales nos vemos en el siguiente vídeo cuidaros mucho un besito y hasta otra chau